Rey de gloria, hoy me rindo, Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Señor, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Señor, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. 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 Glorifícate.